Si te se reinventa, entra con todo cuando la cosa se tuerza Media vuelta, tiro flechas, soy Aragora aquí No me abren las puertas I go through this city with the hood Dream my life and taste my blood Nobody steps on me, I'm a big foot I'm smiling with my dudes Estamos tan lejos y a la vez tan cerca Aprendí que hay cosas que nunca se sueltan Niñato, callas o te despiertas O acabas como Messi temblando un baldebeba Con la mano encadenada como un tesorero Eso que ya hemos olvidado que intentas serlo Para creer hay que verlo Pa' verme todos los días tienes que estar en el cielo Hasta que la voz se parta Las cosas se hacen, no se pactan Solo hay que mostrarla La copa no tienes que tocarla Y si se da el caso será pa' levantarla What up, rap, música sonora ¿Quién me igual es yo? Te invito al McDonald's Keep working on, turn again Y cuando lo consiga reparte la miel Y se para todo de repente No sabemos la fuerza que tiene la mente De todo se aprende Aunque cueste Aunque me joda y me duele Yo, que sí, que sí, que sí Que esto es pa' que lo bailes Estilo lowrider Diamante de sangre No mira como antes la Z va por delante Cambia tu forma de verme al instante Desastre Sigo en shock Cuando el pirata se prepara Calienta el cañón Existe la oportunidad Arriesgalo Tú y yo si tienen huevo Box to box Me siento en plan Tony Hawk Si la retirada es con esa ilusión Dejar la tabla para ser yo Con mil balas en el corazón Pa' los que me cuidan siempre fiel Una y otra vez Vamos a hacerla again I love in living in the hell Como Totti, Juan Clomer I go through the city with the hood Yo no cambio, loco, cambia mi actitud Nobody steps on me, I'm a big food Si juego yo voy a full, full rush No sé si lo comprendes Drink my life and cleanse my blood Ahora dime qué es lo que se siente I smiling with my dudes Sonando en red light Raya está en la casa Chao 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 Gracias por ver el video.